¿Qué tal? ¿Cómo están cada uno de ustedes? Yo soy su amigo Cate, me informa, y en esta ocasión nos encontramos en un simulacro. Nos vamos a citar a las 7 y media de la mañana en las instructivas casillas. Aquí la cuestión es que se va a dar una información. Yo les voy a pasar una lista de las secciones que van a votar, las que son de ustedes. Entonces, esto el INE lo delimino secciones sedes. ¿Por qué sedes? Porque se supone que fue donde hubo más afluencia de votos el día 6 de junio. Entonces, de eso se derivó que esa sección fuera escogida para que las secciones que están pegadas fueran a votar allí. Por decir, en el caso de las 52-53 que están ustedes, ustedes son cabecera y van a ir a votar las 52-30 y las 52-52 en la sección de ustedes. Yo, previamente, porque ahorita el INE no nos ha proporcionado esa información, yo lo que voy a hacer es poner unas cartulinas, por decir, ahí en la Casa de la Cultura, y poner afuera sección 52-30 y 52-52, van a votar en las 52-53, que es la de ustedes, 52-57, ubicada en Alarcón 31. En Alarcón 31 van a votar las 53-40 y las 53-41. De todas maneras, de las secciones que yo tengo, yo os voy a pasar una copia, para que sepan ustedes, cuando la gente llegue, porque la gente va a llegar a preguntar si nos toca votar en esa sección o no. Se supone que en la página del INE, hay que meterse a la página del INE, hay un enlace donde dice, ubica tu casilla, ahí estaremos punchándole, metemos la sección que nos toca, y en automático nos daría dónde va a ir la gente a votar. Lo malo es que la gente no lo hace. Y la gente va a saber de la consulta y lo que va a hacer. ¿Nos podrá repetir eso otra vez? ¿Cuál? ¿Cómo puede ir la gente a...? Ah, sí, en la página del INE hay una liga donde ubica tu casilla. La gente digitaliza su, bueno, pone su sección y en automático le dice dónde tiene que ir a votar. Por lo regular se están congregando de tres a cuatro secciones en una para que vayan allí a votar. Esa indicación se les puede decir a la gente que llegue, porque va a llegar la gente y no va a saber dónde va a votar. Yo les podría decir de las que yo voy a tener a mi cargo, las que están pegadas, pero pues desgraciadamente no tengo la información de todas, ¿no? Entonces, esa sería una situación. Lo que yo estoy pensando en cuanto a me competen en mi área de responsabilidad, es salir a las secciones que van a estar, por decir, con las de ustedes. Entonces, voy a ubicar dónde está la casilla y voy a pegar una cartulina y voy a poner esta sección, vota en tal sección y la dirección, para que la gente más o menos sepa dónde ubicarse, porque lo normal es que la gente va a ubicar a su domicilio. Entonces, ya cuando lleguen, pues van a ver que no hay casillas, ¿no? Entonces, por decir, esta que es mi sección, la 52-54, va a votar en la 52-56. Está brincando tres secciones para llegar a votar allá, ¿sale? Este, ahora la mesa se conforma únicamente con tres personas. Tenemos un presidente, un secretario y un escrutador. Se van a volver a manejar las medidas de sanidad que se manejaron el 6 de junio. El INE va a proporcionar, este, tanto gel antibacterial, este, toallitas húmedas, que por aquí tengo unas. Este es el material que van a estar proporcionando. Viene una cantidad considerable para que tengan ustedes en uso y les estén sanitizando principalmente sus lugares. La gente que no estuvo presente, gente nueva, este, viene en el paquete 200 cubrebocas, para que la gente que no venga con cubrebocas no se le va a dar el acceso, se le regala uno. Bueno, si la gente tampoco quiere, pues ahí sí, con la pena, no lo vamos a dejar entrar. En la 52-53, que es la Casa de la Cultura, ahí me estoy un poquito más tranquila porque hay policías en la entrada. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es mediar el flujo de la gente. En la jornada del 6 de junio, el INE decía que pudieran entrar dos personas por casilla. Ahorita la indicación que nos dieron es que pueden entrar cinco. Pero si la presidenta está checando y entregando boletas, secretaria está checando su listado nominal, el escrutador va a estar checando credenciales, que por cierto les muestro. La credencial, en la parte de atrás, trae dos para votar, que tanto es elecciones locales como elecciones federales. En esta ocasión se va a votar, se va a marcar, perdón, en esta parte de la credencial, y la marcadora va a traer un CP, que es consulta popular. Ahora, esa función, ¿quién la va a hacer? El escrutador. El escrutador va a estar marcando y va a estar entintando. ¿Sí? Personas que no estuvieron el 6 de junio anteriormente, se maneja que llegara la gente con el pulgar y hasta le agarramos la manita para entintar. Ahorita, por cuestiones de sanidad, lo que vamos a hacer es poner nuestra mano boca abajo, nuestro pulgar, para que el escrutador lo que hace es pasar la tinta y no haya ningún contacto de manos, ¿no? Eso sería en cuanto al marcado de la credencial y el entintado. ¿Cómo se va a manejar el flujo? Pues decíamos que va a haber más gente, entonces tendríamos que ubicarnos por si era 52, 57. ¿Cómo vamos a manejar? El momento es que hay un poquito más de gente. No puedo estar un escrutador porque se le cargaría la mano más al secretario en cuanto está marcando y buscando la... ¿O qué? Dime esto, Sara. Aquí ella trae una credencial y yo traigo otra. Sí, son diferentes. ¿Dónde se va a sellar? Ahí mismo. Bueno, es que aquí dependiendo... Si lo ven, están exactamente lo que es elecciones federales y locales o intermedias, que es lo mismo que acá. La indicación que nos están dando es que las elecciones intermedias, las últimas, es donde se va a marcar. Si vemos, ya tenemos dos recuadros marcados, entonces estaríamos marcándolo en el siguiente. Ahí no va a venir con año, nada más aquí está bien porque le marcaron su credencial dos veces, que era lo que se tenía que marcar el 6 de junio, que en algunas secciones no lo hicieron, nada más marcaron de un lado cuando eran elecciones federales y locales. Entonces, se estaría marcando aquí con el sello de CEPE. ¿Sale? Por la imagen que nos mandan, si la vemos, es en la parte de acá, que es la última que vendría siendo acá, acá como está abajo, sería en esta parte de aquí, Sara. En la esquina. En la esquina. Serían en las esquinas, si vemos de la credencial, del lado derecho. Las credenciales que están mandando ahorita, nos tocó a nosotros una credencial que no estaba al igual. O sea, las nuevas no vienen así. No, no vienen más modernas. Lo traen en la parte de arriba. No hay que traer una credencial moderna. Acá están, son estas. Si tú ves, viene la misma, nada más que viene hacia arriba un poquito más chiquitos. Esta se va a marcar aquí. Ah, ok. Sí. Aquí es donde se va a matar. En la orillita del recuadro. En la orillita del recuadro. Ajá. Aquí donde está el 21, lo vamos a tener que marcar a un lado. No, de no ser. ¿Sale? Estas son las credenciales, este, modernas. Las últimas, por decirlo así. ¿Alguna duda? De los restos, ¿no? De los restos, ¿no? Ajá. Ajá. Bueno, entonces, ahí tendríamos, aunque seamos tres personas, las tres personas vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque todos tenemos necesidad de ir al baño, tenemos que comer. Entonces, aquí la idea es que las tres personas que van a estar en mesa sepan exactamente qué es lo que se tiene que hacer para que en determinado momento que una persona, este, se mueva por alguna situación, la cubramos. Entonces, lo único preocupante para mí es en la cuestión de las unidades habitacionales para controlar el flujo de la gente, ¿no? Creo que ahí en la 52, 57, que se quedó marcado en el piso. Voy a preguntar si nos van a volver a dar, este, cinta para, por lo menos, marcar y que la gente llegue y se pare en la crucecita y ya nada más les vamos a... Hay unos allí, ¿verdad? Creo que ya los quitaron. Úchala. Bueno, entonces, esa sería la cuestión. Este, como no va a haber más gente, yo lo que había pensado es que si no, en la mesa del tablón, este es el tablón que van a recibir. Dejemos una botella de gel para que la gente inmediatamente pase y solitos se agarren para que no esté una persona como tal parada en la entrada y nada más poder, nada más controlar el flujo. Le digo, allí en la Casa de la Cultura, no me preocupa porque hay policía, voy a hablar con él que nos pueda echar la mano en esa cuestión y dejar esa botella de gel allí para, como en los centros comerciales, ¿no? Que entre la gente y solita se dosifica. Sí, exactamente. Igual. Este, las toallitas las van a tener, vienen un sanito, hay que empezar, este, a echar, que también tengo de estos, yo lo que tengo de material, pues igual se los puedo yo llevar. Está desinfectando nuestras áreas en cuanto la gente esté pasando. Ahora la gran ventaja es que no vamos a tener este representantes de partidos. Entonces, eso es una gran ventaja, vamos a estar solitos, no vamos a tener presión. Nuestra acta de escrutinio es esta, entonces no viene como las de la jornada que traía las 15 copias para darles a los representantes de partido, ahora no. Nada más, secretaria, el desencargo, porque esta nada más tengo dos, igual. Nos podemos equivocar una vez, dos no. Este es el material que vamos a manejar, lo que es este, la acta de jornada, ya viene muy completa. Aquí se complementó también con la del acta de escrutinio y computo. Ya cada uno le expliqué, ahorita vamos a llenarlo, lo hacemos muy rápido. Tenemos la hoja de incidentes, que es lo mismo, los encabezados van igual, figuramos las tres personas. De la parte de acá, son cuatro momentos en los que puede haber algún incidente, ahorita se los... ¿Si gustos? ¿Esto para que lo veas? El código puede pasar un incidente, que es en la instalación, el desarrollo de la jornada, el escrutinio de cómputo y el cierre. Estos serían los materiales que estamos manejando y nuestra constancia de claxura. Esta constancia de claxura ya la conocemos, van otra vez nuestros encabezados, van nuestros nombres y nada más estaríamos poniendo la hora en que terminemos todo. ¿Sale? Esto sería lo que tendríamos de material. Nuestro cartel de resultados, que ya lo conocen, se pega al final, estaremos pegando uno uno por básico y uno por cortigua, entonces en los dos domicilios habría dos de estos. ¿Sale? Al final, después de tanta bolsa que teníamos y tanto que batallamos ahora, ¿Aquí qué es lo que vamos a meter? Únicamente, que es nuestro expediente de mesa receptora, tenemos nuestra acta de jornada, que si ustedes lo ven, lo podemos ir palomeando, tenemos nuestra hoja de incidentes, y tenemos nuestra constancia de claxura. Esto es el único expediente que va a ir por paquete, adentro, va a venir otro folder o bolsa donde vamos a echar las boletas ya emitidas de la urna, que los que vamos a separar entre sí, no y nulos. Van en dos sobrecitos, bueno, sería este y el de las boletas, y posteriormente las boletas nulas se van a echar sueltas en el paquete. No hay pre, no hay conteo rápido, no nos han dicho todavía, no sé si a la mera nos vayan a decir que siempre sí hay, pero ya de meter por fuera los folders, no se va a manejar. Esto es el manejo, esto es en total lo que estaríamos viendo y esta es nuestra papeleta que se va a manejar, que es la de la consulta popular. En teoría nos dieron esta copia, no hemos visto, queremos pensar que viene exactamente igual, que va a ser a la mitad, ya presidentas estarían cortando, como la vez pasada, prometo darte una regla, Sara, porque batallaste, ¿verdad? Sí, es una pregunta un poquito larga, que ya se está viendo en medios, aquí es la pregunta, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos posibles de la víctima? Esta es la pregunta, vamos a separar entre sí y no, nada más, ustedes ya, los que fueron escrutadores, que fueron presidentes, ya saben el manejo de cómo es, hay que tratar de ser lo más justos y para separar, la gente no hay mucho, es sí o no, el tache, ahora sí que el cruce del tache, tenemos que ser lo más lógicos, si no lo ponen aquí en medio, pues lógicamente que es un botón, y si está un poquito, porque luego la gente mayor lo que hace es que tacha y se sale del cuadrito, hay que ser lógicos y ver dónde quedó la enmendura para ver dónde era el voto de la persona, entonces nada más sería sí, no y no, eso sería lo único que vamos a manejar, nosotros ahorita la única situación que vemos es menos papel, pero vamos a tener un mayor número de boletas, si ustedes tuvieran en la elección pasada un promedio de 700, 600, dependiendo la sección, ahorita vamos a manejar un mínimo de 2 mil, porque vamos a concentrar las otras dos secciones que están pegadas con nosotros y tendríamos una cantidad mayor, si la gente realmente se entera, no se está dando mucha difusión, hasta apenas a partir creo que del día 15 ya iban a empezar los spots, creo que en redes sociales ha empezado muy poco, la gente no sabe para qué es la consulta y cuándo es la consulta, entonces si realmente se le diera una difusión mayor o la gente supiera, pues vamos a tener una mayor afluencia de gente para que vote, entonces en cuanto a lo que concierne a nosotros, que era lo que yo les comentaba, pues voy a tratar de pegar algunas cartulinas en puntos así como que estratégicos para que la gente sepa, ya personas que fueron funcionarias de casilla en el pasado 6 de junio, que no se les fue a visitar porque nosotros les hicimos la invitación general, pero como no fueron CEDES, no se les buscó por decir ustedes, fueron los mismos funcionarios del 6, ¿por qué? porque fue gente que ya es capacitada, que ya sabe cómo es el manejo, entonces era más fácil a buscar una gente que no tenía el conocimiento, entonces de las secciones que están pegadas no se les fue a buscar porque se procuró meter gente que viva en la sección donde se va a instalar la mesa, entonces por eso es el motivo de dar un poquito más de difusión, lo que sí yo estaba que les comentaba yo, tratar de pegar cartulinas para que la gente por lo menos llegue y diga, ok, aquí está mi sección, me toca votar allí, por si no tienen la opción de que lo busquen en la página del INE, o que no lo sepa hacer, porque también tenemos gente mayor que no sabe y ellos se quedan con la idea que hay una consulta popular, ¿qué es lo que van a hacer? pues van a donde les tocó, entonces también los invito a ustedes de manera de vecinos o compañeros, pues decirles, ¿sabes qué? la casilla se va a instalar acá, para que la gente sepa y pueda votar. Solo que te interrumpo, ¿podrías repetir otra vez cómo van al INE para buscar con su clave de casilla? En la página del INE hay una liga donde dice ubica tu casilla, ahí ponemos nuestra casilla por decir el caso de esta que es la 52-54 y en automático me debe de votar la 52-56 que es donde la gente va a ir a emitir su voto. Esa es la manera, está muy difícil, digo, realmente como que a toda la gente comentarles y decirles ¿sabes qué? te toca allí, pues está difícil, ¿no? pero lo que hemos tomado nosotros como compañeros que estamos ahorita trabajando en esto es pues hacerles el comentario, pegar cartulinas, que eso yo lo voy a hacer el día que vaya yo en Lonar, en la mañana pegar una cartulina y poner qué secciones botan en cada sede para que la gente más o menos sepa dónde le va a tocar, que si seamos honestos no nos van a mover mucho, o sea, si vamos a caminar unas tres, cuatro calles. Aquí son unidades de mucho edificio, son concentradas, donde pegaría un poquito más son por decir de Eduardo Molina para allá que son en unidades de casas, entonces territorialmente es más amplio, entonces si concentran tres o cuatro secciones en esas áreas pues la gente le va a quedar más retirada. Se trató de de ver un poquito de que donde sea la sede fueran las de al lado las que fueran a que puedan votar, ¿no? Es lo que se procuró en ese sentido, para dar las secciones. Entonces, se podría decir que se van a juntar tres secciones, ¿no? O sea, si eran tres, a lo mejor una, 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 ya se van a juntar esas tres en una sola, se podría decir, De tres a cuatro secciones por sección sede. Por decirlo, si a mí me tocaba en esta sección, ya no va a ser en esta, sino se va a concentrar en una sola, ¿no? Por decirlo así. Sí, de hecho, de todas maneras, normalmente el INE lo que hace es que entre viernes y sábado previo a la jornada, se ponen identificadores de casilla, ya los conocen ustedes, los cuadritos estos blancos donde dicen, aquí va a votar la sección. Tal. No sé, no desconocemos, porque realmente es lo que si en esos identificadores haya la adecuación o haya la modificación, que diga, aquí van a votar todas las tres o cuatro secciones, no lo sabemos. O sea, realmente, este material que nos los dieron, de hecho, si ustedes ven, son copias, fue lo que nos dieron, no sabemos si realmente vengan en ese tamaño, venga más grande, venga colores, no lo sabemos. Este, yo creo que se armarían los paquetes, ¿manes? Una observación, porque nos tocó a nosotros como casilla, llegar a gente que nos decía, ¿cuál me corresponde? ¿Cuál me toca? Entonces, como sugerencia para la gente mayor que no sabe dónde, sí sería colocar una, el ejemplo, y decir que esta es la sección de casilla que nos corresponde, porque nosotros ese día que nos estaban diciendo, como dices tú, este, que me digan, ¿a dónde me va a corresponder la casilla? Sí. Y yo, en lo que voy a estar buscándole su casilla y decirles, ¿no sabe qué tiene que buscar esto? Bueno, en este caso, pues ustedes ya que van a difundir eso, tendrían que difundir esta información completa, porque muchos, la verdad, no saben, ni siquiera en la creencia localizar cuál es la sección que les corresponde. Sí, hay gente que no ubica la sección. Pues sí, o sea, es una labor así como que un poquito más difícil, porque miren, por decir esto, es lo que me toca a mí, y es el concentrado de casillas. Y podemos ver, están aquí, por decir, aquí hay tres, con esta, aquí estarían botando cuatro, tres y así sucesivamente, pero son de las que yo conozco, que son las más pegadas. Desgraciadamente, ya más, más información, ¿no? tendríamos que meternos o no sé si vayan a dar alguna indicación extra, porque eso era lo que yo preguntaba en el INES y en determinado momento los carteles identificadores iban a manejar todas las secciones, que de todas maneras va a ser complicado para la gente mayor, principalmente, como me dices, que puedan ubicar dónde vota. No, para nosotros también, porque llegó gente joven que no sabía, traían y no, pues es que esta no es tu sección, tu sección te corresponde, ella la tendrías que buscar en julio y todo y tal. Y es que, ¿qué crees? Fíjate que el 6 de junio se manejan unos, este, ahorita lo traigo, unos periódicos donde salieron, este, las direcciones de casilla, pero desgraciadamente yo a mí me vienen a dar un periódico hasta después, ¿no? Pero, este, ahí es una manera, pero no, tampoco no hay tantos así como para, como para repartir. De nosotros, como compañeros, lo que hacemos, que nos pasó el 6, pues sí, llegó una persona y me dice, oye, este, aquí hay una persona de tal, si tú me hablas ya más o menos ubico, le hablo a los mismos compañeros y saber dónde pueden votar, pero sí es más difícil, o sea, es que el territorio va a ser mucho más amplio, más, más, más amplio. Pues la intención es aquí que realmente, digo, la gente vaya a votar, porque imagínate, si tenemos unas 2 mil boletas y que estemos a las 5 y media, ya casi 6, para empezar a anular, que tengan son votar, que te gusta mil, ¿cuántos votaron en tu casilla, Sara? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántas tuvieron? Por decir, ¿cuántas boletas te tocaron, este, Liz? Como 900, porque ven en paquete de 100. No, una casilla no puede tener más de 750 boletas, son de 750 para abajo, acuérdense que, eso se hace, sí, han recibido el 700. bien, 600, 300, algo así, porque si llenamos 300, ajá, porque fue el 50%, sí, porque fíjate, si te tocaron 600 boletas o un rango entre 600 y 700 y juntamos 3 secciones, ponle 600 por 3 mil 800, es lo que les digo, es lo que van a recibir de boletas. Sí, porque si llenamos 300, sí. cada sección va a recibir 2 mil boletas. Más o menos, un promedio, aproximadamente. Un promedio, porque, recordemos, una casilla se le dice básica cuando tiene un máximo de 750 votantes, si hay excedente del 750, se hace otra casilla y se le llama contigua 1, ya al final, el día de la elección, si supongamos un ejemplo, si tienen 1300 o 1400 votantes, se divide exactamente igual en la básica y la contigua, que la básica tiene las primeras letras del apellido y la contigua a los últimos. En este caso, va a ser lo mismo. Se supone que la lista nominal que manejamos nosotros, que más o menos era un grueso, ¿qué te gusta un poquito más grueso, Liz? Este, vienen alfabéticamente. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese día va a venir una lista nominal más gruesa, porque vienen las secciones intercaladas. ¿Qué quiere decir? Por decir ahí que va a tocar, este, primero tener, aprendernos bien, qué casillas vamos a tener principalmente secretarios, porque ustedes al momento van a empezar a checar, pero no puedo ponerse en orden alfabético, entonces van a estar intercalados, van a tener una lista bastante gruesa, que es la que vamos a manejar. que nosotras vamos a hacer. ¿Tú eres, estás en la básica, estás en la básica, entonces tú tienes las primeras letras de la, y te van a tocar las últimas. bueno, entonces, ¿alguna duda? No, no, no. Hacemos el simulacro muy rápido. Otra cosa, el, pues ahí está, amigos. El año pasado, como eran elecciones intermedias, digo, este, locales y federales, se llevó una mamparra del ISM, que era una caja más grandota, vamos a ocupar la federal, la de nosotros. Y esta es la mamparra, ahorita vamos a hacer el ejercicio, porque sí quiero que la sepamos armar, pues se quedaron con la grandota. Esta es más chiquita, pero igual está de pesada, este, donde dejé mis cijeras. Pues, como podemos ver, amigos, es el simulacro, como se va a llevar a cabo la votación, el domingo primero de agosto, y van a armar, van a armar las mesas, van a hacer como si ya fuera el día de la votación. Están haciendo el simulacro como se va a llevar a cabo el domingo primero de agosto. Te quedas de momento con Liz, es que quiero para que hagan la función, más que nada de secretaria, ¿sale? Y ya las otras personas de ejecutadores ahorita nos acomodamos, pero sí, más que nada ustedes, porque van a llenar el acta, ¿sale? Entonces, miren, esta es la la mamparra. esperemos que venga viene completa, es más chiquita, es más chiquita, sacamos esto, aquí lo que viene los chuponcitos, las mesas, las mesas, estas partes hay que, acá el chiste que tenemos de esta, que si vemos, tienen unas patitas, ¿dónde está la otra? la tenemos que armar, pero cuando la volteemos, es como una tijera, ¿no? Es como una tijera, exactamente, o sea, si nosotros la ponemos para armarla, de esta manera, de esta manera, de esta manera, de esta manera, no es que esté muy grande, Mara, ¿me ayudas? No, no corro bien, ya tengo, no, pero van así, porque es el cruce, de las piernas, ahora vamos a poner las patas, esta no va a entrar, no entran, no, si entran, si entran, yo creo que es el de acá, pero, es que acá están los, a ver, va, es que tenemos que buscar la entrada de la, pues ahí está amigos, el simulacro, cómo se va a llevar a cabo, la votación del, domingo primero de agosto, mi hija fue supervisora, es así como se van a armar, las mesas, y este simulacro lo están haciendo, y es así como, lo van a hacer, el domingo primero de agosto, y el domingo primero de agosto, y el domingo primero de agosto, es que tienen que quedar las, quedan hacia adentro, Mara, y el domingo primero de agosto, y los domingo segundo, aquí el chiste nada más es que cuando la volteamos el soporte como lo puso Sara no se nos vaya a abrir por decir porque mira ahorita las metemos aquí así como viene ¿sale? para que al momento si ustedes ven ya cuando... ¿sienta? ahí está vamos a... si porque le quedo acá al momento debe de caer para que no se los abra a ver si cierro pues ahí está amigos la pata ¿no? esta tiene que ir abajo como que tiene que subir no aquí mire ahí está la para que entre pero esta está mal puesta esta tiene que quedar eso es la mampara amigos y pues la están armando como debe de quedar si ya lo ven es que esto para que no abra este es así no estaba bien pero no hay que hacer esto porque así voltearla sí voltearla ajá nada más yo que la pongan yo que voltele y ya la van a ver volteamos tiene que quedar hacia abajo porque el peso va a recargar sí sí ya cuando se voltee sí esa va a entrar para que ya cuando se voltee caiga y no se abra ahí está esto ya 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 espérenme espérenme faltó el soporte el soporte es una varillita larga no no venía no venía el soporte es una que entra aquí Sarita esto no venía no venía valga bueno esta es la que va al medio por favor esta es la que va al medio por favor ya 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 bueno ya estará llevando unas ligas con diurex es que que crees que pasa que ya son ya son materiales que se han ocupado muchísimos porque no compra el INE mamparras para cada proceso no o sea son reutilizables entonces entre cada cada proceso va bajando más aquí vemos las patitas si ven hay unas más grandes entonces aquí es fijarnos por así la ranura está más chica ya está más grande si vemos acá tenemos ranura más grande y ranura más chica es que este entra aquí aquí es el salador no es que aquí existe no tiene que una 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 pues es así amigos como empiezan a armar es lo que van a hacer el domingo primero de agosto no 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 este sí sí Aquí es doblarle, si ven que se zafa, yo les voy a dar ligas, ese es el truco, entonces ahorita, si es en serio, le vamos a meter una liguita y ya se presiona y no se zafa, bueno, así nos va a quedar, por salir a la vez pasada no se pusieron cortinillas, si se acuerdan, si viene la misma indicación, si se pusieran cortinillas estaríamos poniéndolo aquí, que lo podríamos hacer únicamente para hacer un poquito más de presión y no se nos esté bailando tanto, o sea ya queda más cuadrada, pero sin las cortinas, ¿sale? Y así se pondría, ya hace más el cuadro, no nos va a estar tambaleando tanto, y así quedaría nuestra mampara. Esta es la federal, trabajaron la vez pasada con la local, que era más grande, esta está un poco más endeble, a mí en un simulacro me tocó con un aeronazo y se moló, entonces está un poquito más, y ahí va el votante. Bueno, pues entonces eso sería, ya saben, se van a marcar, se van a dejar, el INE pone marcadores que vienen del INE, son como crayolitas, la gente igual que el proceso del 6 de junio, si quiere votar con su lápiz, con su pluma, con su crayol, nada más hay que tener cuidado que la gente que lleve plumón, que no sea del permanente, porque luego traspasa más por el aceite, y marcan las demás boletas, ¿no? Ok. Pero así quedaría nuestra mampara, ¿sale? Y hay que ponerla, no sé, dependiendo las casillas, la vez pasada, Juan, ¿cómo se pusieron allá en el ararón? ¿Se las pusieron muy pegadas? No, separadas, porque había sus, ¿cómo se llaman? Estas cosas, o sea, eran dos, entonces se pusieron separadas, de hecho hasta la gente se confundía, y de una mesa querían ponerlas en la otra, entonces. ¿Te acuerdas algo que te comentaba eso? El tablón es muy amplio, entonces nada más vamos a manejar una urna en esta ocasión, nada más urna, se maneja la vez pasada igual, porta urna y urna, ese día me imagino que le van a cambiar los logos, esto es material del que se ocupó el 6 de junio, igual, presidentas, ustedes, al cerrar la última tapalis, muestras a ustedes, porque pues no van a ser presentantes, a mí misma, a mí misma, que está vacía y en un lugar visible. Se dio la invitación para observadores electorales, pero no se han registrado mucho, esta es la portaburla, tratamos un poquito de marcarla. Por decirlo ahorita que observadores, ellos igual, solamente observan desde el libro. Ellos no tienen opinión de nada, nada más van a ver que lo que estamos haciendo ahorita, lo hagan, en la mañana se haga, que no esté la urna con boletas, que estén instalando, que hagan llegado los funcionarios, que vean que durante el desarrollo de la jornada se esté llevando de no dejar votar a gente que no traiga credencial del INE, esa es una regla de oro. Nadie vota si no trae credencial y nadie vota si no viene listado a nominar, y nadie vota si tiene con una credencial caduca. ¿Qué tal? Se les voy a explicar. Si no coincide la foto de la credencial que trae el funcionario con la que viene en lista nominal, esa es una credencial caduca. Por ejemplo, a mí en el 57 me pasó que llegó uno que era de otro estado y quería votar. Ah, es que mira, cuando son elecciones federales e intermedias se ponen casillas especiales. ¿A qué se les llama especial? Son en lugares estratégicos para que la gente que viene de tránsito vote. Se ponen por lo regular, aquí en la velocidad no se pusieron en el aeropuerto, se pusieron en la TAPO, aquí en Coctemo hubo en Buenavista, hay un plaza foro, pero ahí ¿qué pasa? Si una persona en ese tránsito nada más puede votar a nivel federal, si es presidencial o senador, si es a nivel local, pues dependiendo la alcaldía, pero no podría votar por una diputación local cuando viene de otro lado. Y en este caso sí pueden votar aunque vengan de, por ejemplo, si hay una persona que viene de Tabasco, puede votar aquí en la Ciudad de México. En casillas especiales. En casillas especiales. Y ya saben dónde van a estar esas casillas especiales. Pues es que por lo regular se manejan los domicilios que se pusieron anteriormente, que son los de mayor afluencia, por decirles, les decía yo el caso de la TAPO, Buenavista, que es gente que llega de todos lados y que si, o es gente que va a trabajar, no porque hay gente del estado que viene a las seis de la mañana, va a votar a su trabajo a las ocho y sale a las seis, pues no llega a votar al estado de México, las distancias, no el tiempo. Entonces, en esas casillas son especiales precisamente para eso. Lo malo es que normalmente en una elección normal dan 750 boletas. No sé cuántas voy a manejar ahorita, porque normalmente las especiales a las once de la mañana ya no hay. ¿Habrá alguna forma de buscar esas casillas especiales para los que vengan de otros estados de la República? Pues se supone que en la página del INE. Déjenme checar la liga para ver si se va a manejar y ver qué información en determinados puntos donde se van a poner, ¿no? Sale. Entonces, miren, esta es nuestra urna nada más. Ahí sería cuestión de ustedes cómo se acomoden si la ponen, por decir, su mesa, su tablón va a ser ese. Ponen la mamparra de un lado de modo de que la gente no vea y tenemos nuestra urna. Va a ser más fácil el control. Tenemos únicamente una, pero la gente se confunde. Acuérdense que en los domicilios va a haber básica y contigua. Entonces, hay que tener cuidado que la gente no vaya a echar, por decir, si Sarita le dio la boleta, vaya y le eche a la mesa de Liz, porque entonces al final no nos van a cuadrar y nos van a faltar boletos. ¿Sale? Entonces, la instalación. La instalación es esa. ¿Sí les pasó? Sí, pero sí vimos cuando nos lucharon. No, es que ahí sabes cuál es la regla, por decir, si en la básica pasan con Liz y por azar es nos confundimos y lo echaron en la mesa de al lado, ya nos dimos cuenta, ya detectamos que una persona echó las boletas en otra mesa. ¿Qué es lo más viable que podemos hacer? Pues cuando venga la persona de la mesa de acá, que eche las boletas en la mesa de acá y se compensa, pero eso es cuando nos damos cuenta. Otra cosa, para los discapacitados. Tenemos la mamparra especial, que no me bajé del carro, pero tengo, igual. Nos pasó, vos lo traves. ¿Sí se las dieron la mamparra especial? No, no, porque, pues como estaban así también en el trajineo, pues no había quien, se le olvidó a nuestra representante, no, no la dio, pero se buscó un espacio, este, ¿cómo se dirá? Para que ellos pudieran votar. Para que ellos pudieran votar. Ah, bueno, este, no traigo las llaves. No traigo las llaves que bajaran la mamparra, ándale, coche. No, pude ir arriba. Bájala. Tenemos una mamparra especial. ¿Esa mamparra especial para qué sirve? Gente que viene en silla de ruedas o con alguna discapacidad. A mí me tocó ver mucha gente que venía hasta con, este, andaderas. Ajá. Esa gente la tenemos que darle una atención prioritaria. ¿Qué quiere decir? Si detectamos que viene una persona y no puede caminar muy bien porque trae la andadera o trae bastón, ¿qué hacemos? Pues salimos, de preferencia al escrutador, con la boleta, la mamparra. Le pedimos su judicial. Primeramente, que chequemos que efectivamente está en la lista nominal. Emite su voto y lo echamos en la urna. ¿Quiénes son las personas? Pues nosotros mismos. ¿Quién sería? Un escrutador. Ahí en la Casa de la Cultura hay rampa. Ajá. No hay tanto problema. En una casilla que yo tuve la vez pasada no había rampa. Y entre los escrutadores cargaron a una señora en silla de ruedas para que pudiera emitir su voto. Acá está un poquito el espacio, no está tan chico. En la Alarcón 31 también, pues está amplio. Está amplio. No habíamos. Sí, sí, hay rampa. ¿Hay rampas? Sí. Entonces, otra vez les bajo la mamparra. ¿Dudas hasta aquí? ¿Se le va a permitir a las personas con discapacidad visual que les ayuden? Por ejemplo, la gente de la tercera edad también se le va a permitir también que... Sí, igual, ¿quién es? Mire, cuando alguna persona mayor venga con una persona de su confianza, le vamos a permitir que esa persona la apoye. En caso de que la persona venga sola, nosotros tenemos que acercarnos. Y esta es la mamparra. Dejen la mala desdoblo. Es que estas como ya están muy... Muy feitas. Esta es la mamparra. Entonces, si la persona llega en una silla de ruedas, lo que hacemos es para que ella se pueda recargar, puede emitir su voto. Se maneja también con gente que sufre enanismo. También hay gente en chaparrita. Si vemos, la mamparra está alta. Entonces, gente muy bajita le queda muy... Muy alta. Mira, entonces, esta es la que estamos ocupando. Se supone que nos deben de dar. Si en caso que no me den, esta yo la tengo. Y si a alguien le falta ese día, me dicen y yo se las doy. Aunque diga la leyenda de... ¿Simulacro o no? Ah, no, perfecto. Esta es la que estaríamos ocupando. ¿Sale? Es el material que va a recibir Sara. Sara va a recibir una mamparra, urna, porta urna y mamparra especial. Y tu paquete con las... Dos mil boletas. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, miren, vamos a hacer este nada más un llenado de actas. Rápido para ya no entretener. Díganme. Este... Entonces, en una... En una... En la básica... En la básica... Fue de las dos... Cinco, tres, cinco, diez, va a ser en la con treinta y uno. Ahí va a haber tres mamparas. Tres este... No, nada más la básica... Porque me van a venir de tres secciones. Sí. Sí. Entonces, para las tres secciones va a haber nada más una urna. No va a ser una para cada sección. No, 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 no. Vamos a tener una para una sola sección. Por decir, ahí en la cincuenta y siete... Lo que es este... La básica, que es donde estás tú. Vas a recibir esto. Usted va a estar con Gabi en la contigua uno y con... Ah, ustedes están juntos. Entonces, este... Tendríamos una urna nada más. ¿Sale? Así como está, es lo que vamos a tener ese día. Yo incluso le comentaba a Sara, no sé qué tan viable... Bueno, ahí tienen espacio en la casa. La cultura está muy justos. Si no, en último de los casos, si tengo mejor control, son tres funcionarios. Agarro mi urna y la pongo en la esquina. Me quito problemas. Ya no estoy presionándome si me la echan o no me la echan. Si vemos el espacio, este es un tablón, que es el que van a manejar ustedes. Pero ponemos la urna aquí y están los tres. Y ya no batallarían. Eso a mí se me hace más viable porque es una y son menos funcionarios que el día seis. Pero si ustedes... Cuando sucedió lo de la abueleja, me preguntaba algo de que si iban a haber apoyos para ayudar a las personas que... En este caso son los mayores. Porque donde nos sucedió ese incidente fue con una persona mayor que iba acompañada de otra persona que me iba a apoyar. Ah, no, es que si uno de nosotros nos tenemos que... Entonces, eso fue lo que... Por eso le preguntaba. ¿Se le va a dejar a que tengan el acceso, que les apoyen, para no dirigirnos tanto a la persona votante, sino al que le va a apoyar? Sí. Sí, sí, se les va a permitir, o sea, ellos pueden venir con la gente de confianza y pueden así emitir su voto. Y si me tocó el caso, como dices, dos personas mayores. Sí, porque ahí, por lo regularmente, fueron gente joven, pues no hay problema. Se les dijo, se les indicó, donde hubo el problema fue con la gente mayor que llevaba su apoyo. Aunque les decías, aquí ellos iban a la otra y lo hicieron. Entonces, por eso, en este caso, se van a respetar las mismas reglas, nada más se les dice a la persona que va a llevar al votante, decirle dónde es la casilla que se va a deportar. Sí, sí, por eso, mira, era lo que yo les comentaba, desgraciadamente ahorita somos tres personas, es menos movimiento. Entonces, ya ves que te comentaba yo, Sara, sean los más prácticos, porque si sí la gente y le esperemos que vaya a votar, vamos a tener un flujo constante de gente. Entonces, no podría estar una persona en la entrada dando indicaciones y echando el gel cuando acá ya se acumuló o que se nos fuera una colota. Entonces, hay que tratar de ser un poquito más prácticos para que el flujo sea más rápido. De todas maneras, yo ese día, yo tengo tres domicilios. No me puedo quedar fijas con ustedes porque tengo que ver las otras tres. Pero en el momento que a mí me toque llegar a tu casilla y veo que hay flujo, créeme que la que agarra el gel y se pone en la entrada y las educaciones soy yo. O sea, yo les ayudo en lo más que pueda, para que ustedes sea un poquito más fácil y la gente así como entre, salga. Que esperemos que sí vaya la gente a votar. Por favor, otra cosa por decirlo así, que los partidos políticos, porque va a haber, me imagino que va a haber afuera, ¿no? Afuera, afuera. Ah, mira, estamos esperando, esto ya lo vimos nosotros, oficialmente no hay representantes de partido porque no es una elección partidaria. Pero sí estamos temiendo que haya gente afuera con encuestas, como se ha manejado en ocasiones anteriores, y que tal vez hasta cierto punto sean de los mismos partidos para ver si la gente va a votar.